Ya. Ten cuidado, aquí están muy expuestas algunas ya. No, esto yo no lo hago, eh. Está fácil, tío. Sí, pero me ha dado miedo, tío. Esta se puede hacer, tío. Me he cagado como un tonto, tío. Está fácil, eh. Ahí, realmente, te ves dentro del surco... Hombre, da un poco cague, eh. No nos engañemos, eh. Yo nadie no tiene caga en esta. Tío, se ha hecho levantando la rueda, macho. Yo por eso me he cagado. Bueno, aquí sacaste esa paz. ¿Bajas o qué? ¿Te doy? Sí. Estoy, estoy. ¿Bajas o qué? olvídate esta la hecha con la pierna pero yo no me he atrevido no se me ha ido ya pero esto sí que me la podía haber hecho pero pasa es que hay muchas posiciones dentro la rueda de adelante un poco fuera has hecho derrapando y te paras no no me he parado y luego ya he soltado el freno y he clavado muy buena la vas a intentar muy buena no o sea la he pasado pero tampoco la ha hecho Hans Danfero ¿Hans Danfero? espérate ¿la han hecho la rueda de Rafael? dale venga ¿quién es ese? ah no no ya la veo la veo la veo esta tío me ha dado muchísimo miedo Francho muchísimo miedo este tío mira su rueda ¿ves esa derrape de ahí? ¿la ves eso ahí? esa es su rueda de adelante este tío si estoy grabando si un poquito casi de la que pena muy buena no ahora sí ¿qué dices? ¿qué dices? yo sí no